Estamos sumamente contentos, el resultado que estamos tomando conocimiento a través de nuestra gente en la fiscalización nos está ratificando que hemos conservado el porcentaje de votos que logramos en la PASO y que habríamos incrementado en la cantidad de números, habiendo recuperado o habiendo logrado el tercer lugar en todos los departamentos. Esto para nosotros es muy importante porque el Consejo Chihuahua se constituyó no hace más de 90 días como una fuerza política opositora a nivel nacional y provincial y creo que esta identidad ha quedado claramente establecida en este proceso electoral. Decir que estamos satisfechos que como oposición hemos contribuido a que el Frente de Todos a nivel nacional haya sido derrotado. Esto ha sido muy importante y es muy trascendente porque a partir de este momento Argentina tiene que cambiar y tiene que cambiar para bien. Es necesario que el gobierno decida quién va a gobernar, si va a ser Alberto o Cristina y a partir de ahí decidir qué rumbo económico y social se pretende para la República Argentina y político. Y la oposición va a tener la obligación de ejercer el control y evitar los abusos y los desvíos que hemos visto en estos dos años de gobierno de Alberto Fernández. Y en ese lugar, desde nuestro 8 o 9% que estamos consagrando en este momento, seguramente vamos a tener una voz muy decidida, muy firme, para que Argentina recupere la senda de la República y comencemos a sacar a millones de argentinos de situaciones de pobreza. Decir que nosotros cuando planteamos el consenso de Chihuahua-Lasto y habíamos convocado a la gente de la oposición en San Juan a unir un solo espacio para poder ganar esta elección en la provincia de San Juan y que San Juan también se incorporara entre las provincias que derrotaban al frente de todos, teníamos razón. Evidentemente teníamos razón. Había que haber unido la oposición, había que haber hecho un aspaso, en ese aspaso haber resuelto el carácter, el perfil que debe tener la oposición en la provincia de San Juan. Nosotros hemos demostrado en esta campaña que ese rol y ese perfil debe ser una oposición muy decidida, que fije límites, que defienda la constitución, que defienda la sociedad. Y bueno, no fuimos interpretados ni entendidos. Lo más delicado me parece que con el resultado es que el que no lo entendió fue el que tenía que haber tomado el primer paso, que era la gente de la conducción de Justo por el Cambio. Creo que ellos tienen ahora que hacer una reflexión de esa decisión que no estuvo a la altura de las circunstancias y que no le dio la posibilidad a los sanjuaninos a que han votado mayoritariamente opositor, hoy haber podido consagrar dos diputados nacionales en representación de San Juan en el Congreso de la Nación. Arancibia, bueno, de alguna manera diciendo que hay que competir en las PASO, y que bueno, a pesar que ha salido tercero y que se consolida como tercero, parece que no está del todo conforme. No, no está del todo conforme y bueno, sigue hablando de lo que se le negó para las elecciones PASO, que fue un acuerdo conjunto por el cambio, sigue teniendo como objetivo a este partido que en la provincia de San Juan ha salido segundo, después de Frente Todos, y evidentemente un diálogo que nunca se llevó a cabo entre Marcelo Rego y Marcelo Arancibia para llegar consensuado y unido a esta elección que es lo que siempre él ha pedido durante todo momento. Correcto, es más, él le hizo saber a Patricia Bullrich que si él llegara a ganar, si él hubiera salido favorecido en estas elecciones, él llegaría a sumarse al bloque de Juntos por el Cambio. De todas maneras, en Juntos por el Cambio, ¿qué es lo que dicen? Que es muy difícil llegar a un acuerdo, sobre todo porque hay diferencias en puntos centrales para la economía de San Juan, como es el tema minero que hablábamos recién, en donde muchos adherentes a Consejo y Chigualasto tienen una visión muy crítica de... Antiminero. Es más, sí, directamente antiminero. Cuando está firme la posición de Juntos por el Cambio de ver a la minería realmente como una gran salida económica y que se entiende que se debe llevar una... y se puede hacer una minería sustentable. Totalmente de acuerdo. Y la posición justamente de antiminero, por lo menos muy reticente a la minería, la manifestó hace unos días cuando estuvo en nuestro programa en Dinámica Informativa, que hablábamos y que le preguntamos justamente sobre los principales proyectos que él pensaba implementar si llegara al Congreso Nacional. Bueno, él está muy ligado y muy cercano a este movimiento que está en Hachal y que milita desde hace muchos años en contra de la minería y que durante muchos años también instaló una carpa frente al municipio. Bueno, muy ligado, evidentemente, inclusive uno de los asesores es de ese sector político. Así que vamos a ver de aquí en adelante cómo se va a llevar ese discurso antiminero porque evidentemente eso no le ha jugado a favor. Es uno de los puntos que no le ha jugado a favor a Marcelo Arancina. Y que al menos es uno de los temas por los cuales, desde Juntos por el Cambio, dijeron que nos encantaría quizás sumarnos pero no podemos, ¿no? Exactamente. Y que quieras o no, ya así lo entendió Frente Todos y también Junto por el Cambio, la minería en San Juan es un generador de empleo, de mucho empleo y de buen empleo. Entonces eso es lo que han entendido los dos partidos que han salido primero y segundo que en todo momento hablan de mejorar la explotación de la minería pero nunca hablan de desterrarla prácticamente. Totalmente. En San Juan hubo un antes y un después de la minería y tengamos en cuenta que si bien tenemos una cultura de producción agrícola es en zonas muy chicas para toda la dimensión del territorio de la provincia en donde es, como decía José Luis Joaquín en un momento, es un gran pedregal. Entonces, bueno, tratemos de sacar provecho de ese pedregal. Exactamente. Así que, bueno, vamos a ver, estamos esperando la palabra del gobernador de la provincia, Sergiñal, que en un ratito nada más va a hablar. Lo invito a ver estos números que tenemos a nuestra espalda, donde está de alguna manera la composición de votos en la provincia de San Juan. Hay un 95,42% de mesas escrutadas, ¿no? Exactamente. Entonces, hubo un 6,6 de voto en blanco, un 9,6... Ah, no, perdón, son 6.649 votos en blanco, 9.300 votos nulos, ¿no? Usted puede leer que está más cerca los electores. A ver, electores... No, no se ve bien. Con la participación, la participación ha sido del 73... 73,47%. Bien, ahí sí podemos leer, gracias. 554.118 los electores de 580.799. Entonces estamos hablando de casi más del 80% de electores en la provincia de San Juan. Sí, realmente...